estudiantes de tres y cuatro años o menores regulados por el Ministerio de Educación, los establecimientos deberán acogerse a las siguientes disposiciones. Los establecimientos fiscales suspenderán el servicio para garantizar que sus docentes puedan acceder a la tercera dosis durante la semana del 10 al 16 de enero, esta semana. Es decir, se ratifica o se amplía esta disposición que se tomó para los establecimientos fiscales en los otros niveles educativos, de manera tal que también puedan las docentes y los docentes del servicio de educación inicial acudir esta semana a vacunarse. Los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán suspender los servicios y recuperarlos al final del año lectivo o acordar con las familias un acompañamiento a distancia. Esto quiere decir que no necesariamente es una modalidad virtual con los niños más pequeños, se recomienda más bien el poder entregar a los padres de familia trabajos o actividades lúdicas que pueden realizar en casa con los niños para mantenerlos ocupados en actividades lúdicas, así como también las recomendaciones que puedan hacer los educadores de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales de este nivel educativo. El lunes 17 de enero de 2022 se retomará los servicios de modalidad presencial en aforos reducidos y de manera voluntaria para las instituciones que ofertan estos servicios con el PISI aprobado, deberán acogerse al 50% del aforo físico máximo de la institución educativa. Es decir, si la institución, la infraestructura de la institución tiene capacidad para recibir a 100 niños en este rango etario, deberán tener presencialidad un máximo de 50 niños, el 50% del aforo. Respetando el distanciamiento y las demás vendidas de bioseguridad, delineamiento para el retorno seguro a clases. Siguiente, por favor. Como ustedes conocen, el ministerio también oferta modalidades domiciliares de educación inicial. Estos son los servicios familiares de primera infancia, más conocidos como SAFPI. Este servicio domiciliar se suspenderá desde el 10 hasta el 23 de enero. Estos son dos semanas. Esto, sobre todo, dado a que las educadoras visitan a la comunidad y visitan a las familias y en estos momentos tenemos un reporte de varias de ellas que están en este momento convaleciendo COVID. Por lo tanto, se ha determinado el día de hoy que se suspenda esa presencialidad por 15 días. Siguiente, por favor. Simplemente informar que también durante esta semana ya se ha iniciado el proceso de priorización y vacunación a todo el personal que trabaja en las instituciones educativas, no solamente docentes, sino también departamentos de consejería estudiantil, personal administrativo y demás, que ya hace cinco meses hayan recibido su dosis de refuerzo, pueden recibir su tercera dosis. Informar que hasta el día sábado, con corte al día sábado, lo que nos ha reportado el Ministerio de Salud Pública es que contamos con 30 mil 993 personas que ya se acercaron a recibir la dosis de refuerzo y que elaboran en el Sistema Educativo Nacional, así como un total de 189 mil personas que elaboran en el Sistema Educativo que ya recibieron su segunda dosis. Y terminar con una aclaración tal vez a lo manifestado por la Agencia Nacional de Tránsito y su director ejecutivo respecto a la solicitud de carnet de vacunación para los niños de cinco a once años, once meses, que iniciará a partir del día 17 la revisión del carnet para el uso del transporte interurbano, interurbano y también turístico. En este caso a ellos se les exigirá contar con una dosis por el momento, no las dos dosis, porque por supuesto todavía hay algunos de ellos que deben esperar que transcurran los suficientes días para poder recibir su segunda dosis, por lo tanto en el carnet se verificará únicamente la primera dosis a partir del día 17. Eso, señor presidente, muchas gracias.